Cientos de fieles participaron en la misa de Domingo de Ramos en la Basílica Catedral de Lima. El acto fue presidido por el Cardenal Juan Luis Cipriani. Dando inicio a las celebraciones de Semana Santa, el Cardenal Juan Luis Cipriani bendijo los ramos y las palmas de olivo en la parroquia El Sagrario, ubicada en Lima. Posteriormente, el prelado, acompañado de los fieles, realizó una procesión conmemorando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén hasta la Basílica Catedral. Al llegar a este recinto eclesial, el Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la misa de Domingo de Ramos. Durante la homilía, el también arzobispo de Lima, dijo que el gozo y el dolor son sentimientos que acompañan la vida del cristiano en Semana Santa. Empezamos esa Semana Santa, por un lado, con el gozo, con la alegría que Jesús despierta en nuestros corazones. Y junto a ese gozo, también en nuestras vidas, siempre hay el dolor. ¿Por qué el dolor? Por nuestros pecados. El Cardenal Cipriani ofreció la Eucaristía por las intenciones del Papa Francisco, que nos invita a todos a unirnos con Jesús y caminar hacia la cruz con amor y un espíritu joven. Entramos en esta Semana Santa deseando que Jesús, una vez más, sea quien nos llene de paz, de serenidad, de gozo. Especialmente a la familia, especialmente a la juventud. Finalmente, el primado de la Iglesia Católica en el Perú pidió a la Virgen María acompañarnos en Semana Santa para conocer más a Cristo y llevarlo a todos los rincones del país. ¡Suscríbete al canal!